El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Luego, milagrosamente cuando ya eran ancianos, Abraham y su esposa tuvieron a su único hijo, Isaac, tal como Dios lo había prometido décadas atrás. Luego, Isaac tuvo gemelos, Jacob y Esaúd. Jacob tuvo 12 hijos. El menor, José, llevó a su familia a Egipto para salvarlos del hambre. Allí se convirtieron en una gran nación, un pueblo llamado a ser diferente para recordarle a todo el mundo lo que significa vivir en los caminos de Dios. Los descendientes de Abraham, ahora llamados el pueblo de Israel, fueron llevados por José a Egipto para salvarlos del hambre. Allí se convirtieron en un pueblo numeroso. Al principio, los egipcios le dieron la bienvenida, pero luego se atemorizaron y se volvieron celosos. Los israelitas fueron obligados a ser esclavos y a hacer trabajos forzados. Pero Dios escuchó sus gritos de dolor. A través de un humilde líder llamado Moisés y a través de increíbles señales y maravillas, Dios guió a los israelitas en un gran éxodo a la tierra prometida. A medida que los israelitas caminaban por el desierto, Dios los guiaba con una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Los israelitas se quejaron de estar hambrientos y de sentirse abandonados. Así que Dios envió aves y un dulce maná en copos para que comieran e hizo que saliera agua fresca de una roca. Dios vivía en medio del campamento en una tierra sagrada llamada Tabernáculo. A lo largo del camino, Dios les dio instrucciones especiales llamadas leyes y mandamientos, que guiaban a los israelitas a vivir de una manera diferente para mostrarles a otros cómo seguir los caminos de Dios. Pero el pueblo se quejó. No queremos vivir con esas reglas como si fuéramos esclavos de nuevo. Al vivir a su manera, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años. Después de décadas de quejarse y luchar en el desierto, un nuevo líder llamado Josué llevó a los israelitas de nuevo a su tierra. De manera milagrosa, Dios detuvo el flujo del río Jordán para que pudieran cruzar sin problemas. Dios les advirtió, saquen a todo el que viva en la tierra prometida o si no ellos los corromperán. Pero los israelitas no escucharon, sino que se casaron con personas de esa tierra y adoraron dioses falsos. Pronto, Dios les quitó su protección y otras naciones superaron a Israel en poder. Ellos sufrían al ser derrotados y clamaban a Dios por su ayuda. Así que Dios envió a unos jueces para guiarlos en las batallas para defender la tierra prometida. Cuando tenía la victoria, el pueblo adoraba a Dios, pero poco después se alejaba de Dios y vivía en sus propios malos caminos. Esto se convirtió en un patrón de generación en generación. Era una época en la que todos hacían lo que bien les parecía. Durante el tiempo en que Dios envió jueces para ayudar a Israel, vivió una mujer llamada Ana. Ana añoraba tener hijos, pero no podía. Un día estaba tan triste que se puso a llorar y a pedirle a Dios que le diera un hijo. Uno de los sacerdotes de Israel, llamado Elí, estaba cerca y al oírla asumió que estaba ebria. ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? le dijo. Deja ya el vino. Ana le explicó que no estaba ebria, sino que estaba llorando y orando para que Dios le diera un hijo. Al escucharla, Elí oró para que Dios le diera un hijo. Poco después, Ana quedó embarazada y dio a luz un hijo que nombró Samuel. Cuando Samuel era un niño, ella se lo llevó a Elí, el sacerdote, y los dos oraron para que Dios lo usara. Una noche, cuando Samuel era un poco más grande, Dios le habló en su habitación y le mostró cosas que iban a pasar en Israel en el futuro, llamadas profecías. Este fue el inicio de una relación especial entre Dios y Samuel. Dios usaba a Samuel para hablar a los israelitas una y otra vez como profeta. Pero ellos no estaban satisfechos con un profeta. Querían un rey, un gobernante militar como los de otras naciones que los rodeaban. A pesar de que Samuel les advirtió que no era bueno, el pueblo exigió que Dios les diera un rey. Eventualmente, Dios le mostró a Samuel quién debía ser el rey. Un hombre llamado Saúl que era fácilmente 30 centímetros más alto que los demás hombres. Alguien en quien los israelitas confiarían para que los dirigiera. Samuel puso a Saúl enfrente de todo Israel. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron, ¡larga vida para el rey! Al escuchar que Israel tenía un nuevo rey, los filisteos reunieron un enorme ejército, tan grande que algunos de los israelitas huyeron de temor. Pero Samuel le dio a Saúl las instrucciones que los llevarían a la victoria. Le dijo que esperara en una región llamada Gilgal hasta que él llegara. Luego Samuel haría un sacrificio a Dios antes de la batalla con los filisteos. Pero Saúl se impacientó y antes de que llegara Samuel, él mismo ofreció el sacrificio. Las acciones de Saúl tuvieron consecuencias terribles. Él siguió tomando decisiones que iban en contra de lo que Dios mandaba y construyó su propia riqueza y poder, lo que llevó al final de su reinado en Israel. Era hora de que llegara otro rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!